Esa señorita vive, es un perro, es un perro, no es un ladrón Es un tupeso a lo mejor, un conocido Y este querer, me está matando de nada Y este querer, es tuyo en mi hospital Y este querer, me está matando, no tengo nada y ya la tengo Vengo, 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 tú me bajas, yo muevo en tu labio Vengo, 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 tu cabalga, salimos, eso te pongo Y es inútil, dejar de que no, yo ya no quiero vivir sin tu amor Lo que yo quería, mirarte de frente, para decirle que yo perdoné Que no hay amor tan puro y tan sincero Que no hay manera de hacerte lo entender Pero ya me, no importa mi pasado Y en esa vida hay que saber por qué Vengo, 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 vengo Vengo, 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 vengo Y tu cabalga, salimos, eso te pongo Vengo, 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 vengo ¡Gracias!